Cuando tu primo te hacía probar su comida de plastilina Mmm, le falta aquí un peperoni Listo ¿Qué estás haciendo, Carlitos? Una pizza de peperoni, primo Mira, pruébala A ver, Carlitos Ay, está súper rica, eh, felicidades, toma Pero no la probaste nada, primo Pruébala bien, toma Bueno, eh, a ver Mmm Está riquísima Qué asco